Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiré la hermosa biografía de San Onésimo, Obispo de Éfeso y Mártir. Los invito a suscribirse al canal y apoyar nuestro contenido viendo más videos. San Onésimo fue un esclavo fugitivo que se convirtió en Obispo de Éfeso y que murió mártir al ser lapidado en Roma. Su nombre proviene del griego y significa provechoso. Según el materiologio romano, Onésimo fue acogido por San Pablo de Tarso y engendrado como hijo en la fe. Este suceso ocurrió cuando huía de la justicia tras haberle robado a su amo Filemón, un cristiano acomodado y líder de la iglesia Colosas, territorio de la actual Turquía. Fue entonces cuando Onésimo entró en contacto con San Pablo, quien se hallaba entonces prisionero en Roma. El apóstol lo convirtió, bautizó y lo envió a la casa de su antiguo amo con una carta de recomendación, tal como está escrito en su carta a Filemón. Te ruego en favor de mi hijo a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. En los versículos 18 y 19 de la misma epístola a Filemón, Pablo se compromete a pagar las deudas de Onésimo, diciendo, Si en algo te ofendió o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo con mi puño y letra. Yo pagaré. De 25 versículos que contiene la carta de San Pablo a Filemón, 12 son dedicados a presentarle a Onésimo como hijo suyo. En su carta a los colosenses, versículos 4, el 7 y el 9, es nombrado nuevamente y cuenta que volvió de nuevo a casa de Filemón y finalmente fue aceptado como un verdadero hermano. En cuanto a mí, de todo se informará Tíquico, el hermano querido, fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien os envío expresamente para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Y con él, a Onésimo, el hermano fiel y querido compatriota vuestro, ellos os informarán de todo cuanto aquí sucede. Según parece, Filemón perdonó y puso en libertad a su esclavo arrepentido y lo mandó reunirse de nuevo con San Pablo. San Jerónimo cuenta que Onésimo llegó a ser predicador del Evangelio y luego obispo de Éfeso por orden del apóstol Pablo. Posteriormente, Onésimo fue hecho prisionero y llevado a Roma donde murió lapidado. Queridos hermanos, esta es la biografía de San Onésimo, quien, a pesar de ser un esclavo, fue ensalzado y levantado por el Señor para anunciar su Evangelio. Pidámosle a Dios que a ejemplo de San Onésimo nos regale un corazón dócil, manso y humilde, y que aprendamos a perdonar y amar a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestros enemigos y a nuestro prójimo. Los invito a suscribirse al canal, ver más videos para que apoyen nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.